El triunfador de Chile Vamos, Sebastián Sichel Ramírez. Hasta fue rey de nuestra generación, hasta eso era político de nuestra generación, cuarto año fue rey. Yo creo que no se quiere acordar, pero me acuerdo que en la competencia de mi cara nocturna se convierte en un huevo crudo para que ganáramos. Rodrigo fue compañero de Sebastián en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Recuerda que al inicio no fue fácil para el hoy abanderado de la centro-derecha. Se enfrentó a la discriminación por ser un alumno becado y no de clase alta. Sebastián y un grupo importante de compañeros que están en esa situación sintieron cierto desdén, cierto mirar menos por el origen que tenían. Y supo agruparlos a ellos y también a la gente de regiones. Lo miraba como una persona con la que además teníamos una buena relación de amistad humana. Era amigo de grupos bastante similares a los míos, de gente más bien de provincia. No cercana a los colegios de elite de Santiago, yo era provinciano. Así que por lo tanto también teníamos una lógica más de juntarnos a compartir con gente ajena a la burbuja santiallina. 43 años tiene Sebastián Sichel, está casado y tiene tres hijos. Hasta los 30 años su apellido fue Iglesias. Luego de conocer a su padre biológico, se lo cambió. Tengo idea de quién era mi papá. Busqué, busqué a la Andrea, a mi tía, me ayudó a buscarlo, lo encontramos. Él me llamó a la casa. Me llamó y me dijo, hola, soy Antonio Sichel. Vivo en Concepción, me dijeron que eres mi hijo, yo te quiero conocer, voy para allá. Él pensó que yo lo iba a juzgar, le dije, me hagas lo mismo. Yo también yo tenía muy resuelta mi vida. Ya era profesional, que para mí era muy importante, había logrado titularme, que era como, vamos, por fin. Entonces le dije, no ando buscando nada. Seamos amigos y nos hicimos muy amigos. Cuento corto, a los 40 amigos se murió, vivió 10 años muy cercano a mí. Fue dos veces candidato a diputado por la ADC, luego militó en Ciudadanos y ahora es independiente. Francisca lo conoció en la campaña de 2013. Ella es militante del Partido Liberal. Teníamos tanta confianza que me retaba, me decía, no hagas esto, no hagas esto, otro, cuídate. Era mucho de invitarme de repente a almorzar, también para conversar desde mis dramas amorosos cuando era acá, era chica, hasta política. Dos historias poco convencionales para la política chilena. Dos liderazgos que superaron a las encuestas y los pronósticos. Dos personas que esperan convertirse en el nuevo presidente de Chile.